¿Qué tal Daniel? Un gusto como siempre saludarte, Andrea y Víctor en la Radio de las Madres. ¿Qué tal? Buenas tardes y un gran gusto. Bueno, estábamos justo, hicimos una nota recién, charlábamos con Eduardo López de acá de, digamos, de lo que es la conducción de los sindicatos docentes de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hablábamos de la dificultad que existe en la ciudad con el tema de la infraestructura edilicia, la ola de calor. Daniel, vos que sos, digamos, representás a la Provincia de Buenos Aires, ¿cómo estás viendo este momento, no? ¿Qué nos está dejando para revisar esta ola de calor a nivel de infraestructura en las escuelas? Bueno, primero que efectivamente muchas escuelas con dificultades de infraestructura, para empezar, porque hay más chicos en un aula de los que debería haber, o sea, hay asignamiento en general. Segundo, que el tema de los ventiladores, tiran poco, no tiran, si abrís la ventana es peor porque te entra una oleada de calor. Es una situación compleja que aclaro que hay mucho para trabajar en términos de infraestructura escolar. Yo creo que se ha mejorado en algunos aspectos en la Provincia de Buenos Aires, pero que es realmente muy complicado. Y para mí, yo escuchaba a los oyentes que debatían sobre el tema de parar o no las clases. Yo creo que es algo que tienen que decidir las directoras, fundamentalmente, que son las que están en cada lugar, que saben cómo es la escuela, de qué manera, cómo viven las familias, en sus viviendas. Yo sería un esquema, creo, un esquema más de descentralización. Y que el que decida sea el que está todos los días en el tema, que básicamente es la directora o el director de la escuela. Excelente. Bueno, queríamos consultarte sobre este tema porque, bueno, es el tema del día. Esperemos que cuando bajen las temperaturas se siga atendiendo esta agenda. Porque nos pasa en la Argentina mucho esto, ¿no?, que los temas nos van estallando en la medida en que van sucediendo los percances. Es decir, en la medida en que se van presentando las dificultades, después quedan como a mitad de camino y de vuelta aparece la dificultad y la cosa estaba ahí detenida y no se mejoró, ¿no? Así que, sinceramente, esperamos que se revisen algunas cosas vinculadas con esto porque cada vez las clases comienzan con un poquito más de anticipación y las escuelas no están preparadas para dictado de clases con estas temperaturas. Coincido, Daniel, que es importante que hay muchas familias, y había una gente que también lo planteaba, que hay muchas familias que necesitan mandar a los pibes a la escuela porque tienen que laburar, tienen que hacer cosas, y los pibes en la escuela están cuidados, lógicamente. Pero hay que poner una moneda, hay que invertir ahí y que sea prioridad, sin duda. Sí, yo creo que hay que ir a un cambio por el lado de la infraestructura muy grande y por el lado de los contenidos. Para mí hay que dar vuelta a la escuela secundaria, hay que escolarse en una escuela secundaria moderna, tecnológica, del siglo XXI, que puedan elegir algunas materias los jóvenes, que ir al sistema dual y vincular escuela y trabajo en los últimos años. Es un poco todo junto a la vez. Lo que sí yo creo que frente a las emergencias, como en este caso el calor, yo siempre soy de la idea que los que tienen que definir son los que están en el lugar, y por eso entre una combinación de lo que pasa en la escuela, la infraestructura que se tiene, los chicos que van al comedor, cómo viven las familias en los barrios, los directivos de las escuelas, los docentes, son los que pueden saber qué conviene ante una situación como esta. Queremos consultarte, Daniel, sobre esta confirmación de parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de que van a dar de baja a 85.000 planes sociales. ¿Cuál es tu opinión, tu recomendación, tu mirada con tu experiencia en la cartera de desarrollo social de esta decisión? Sí, en el programa de potencia de trabajo hay 1.300.000 personas, que en esencia están cobrando 32.000 pesos. Se hizo un sistema de validación de datos, hubo primero 150.000 personas que no validaron sus datos, que en esencia es para el celular validar datos, eso hizo que esas 150.000 personas cobraran el 50% del ingreso, ahí hubo varias que se enteraron y entonces sí validaron sus datos, muchas porque no tenían conectividad, porque no se habían informado, porque están en zonas rurales, quedaron 85.000 personas sin validar los datos y ahora seguramente van a pasar a cobrar cero este mes. Entonces, entiendo yo que muchas de esas van a terminar validando sus datos, porque estamos hablando en términos generales de gente que está alejada, con dificultades para poder validar, o que decididamente no se enteró, está haciendo su trabajo y no se enteró del tema. Me parece que el proceso es correcto en el sentido de ir organizando y buscando que la gente valide sus datos. Si hay gente que no le corresponde, está claro que no le corresponde, todos cobran a través de una cuenta bancaria del Banco Nación, pero en esencia yo diría que el conflicto social, más allá de la validación de datos, tiene que ver con el precio de los alimentos. Es decir, el problema en Argentina de los que reclaman frente al Ministerio de Desarrollo Social, frente al Ministerio de Trabajo, o los que reclaman frente a sus empresas, en el fondo es un montón de gente que no le alcanza la plata y está reclamando, y que necesitamos estabilizar el precio de los alimentos. Bueno, de todas maneras, también hay otro elemento, que es que desde el Ministerio de Desarrollo Social y en este contexto inflacionario y de alimentos que no encuentran su techo con el precio, se anunció que no van a entregar más altas del potencial trabajo. Es decir, que se suspendió. O sea, puede haber gente que entra en crisis o que los necesita, y el Ministerio cerró la posibilidad de que otras personas accedan a este beneficio. Sí, yo lo que creo es que hoy, primero que todas las personas tienen planes sociales, en términos generales están trabajando, hoy el tema no es tanto conseguir trabajo, sino que rinda la plata. Vieron que hace poquito se instaló un supermercado en el conurbano y buscaba 600 trabajadores. Y se hicieron largas colas de baña, cuadras. Sí, 6.000 personas. Bueno, fueron 6.000 personas. Yo veía a los noteros que le preguntaban a la gente, y mucha gente me decía que tenía trabajo, pero que no me alcanzaba. Gente que decía, yo trabajo en seguridad, yo trabajo en el depósito, hago tal cosa, pero en realidad, o estoy en negro, o estoy en blanco, pero no me alcanza, necesito ir. Hoy claramente hay una situación contradictoria. Es decir, el que se mueve consigue trabajo objetivamente, ahora no le alcanza. Y toda la presión por los planes sociales, hay gente que está presionando por 32.000 pesos en un país que ante los datos últimos del INDEC, ya para no ser pobre, hacían falta 163.000. Exacto, no es nada. Claro, me parece a mí que el gran punto hoy es estabilizar el precio de los alimentos y aumentar y mejorar los ingresos y desendeudar a la familia, porque la forma que tienen las familias de resolver su problema es tomar crédito. A ver, Daniel, yo entiendo perfectamente que vos no quieras mostrarte con una postura crítica en este momento, o sea, lo entiendo perfectamente, pero la verdad es que justamente estamos hablando de 32.000 pesos en un contexto de mucha dificultad, y bueno, no sé si Víctor coincide o podemos abrirlo, pero pasa lo mismo que pasó cuando estábamos terminando la pandemia, antes de las elecciones, que se retiraron los IFE, los IFE, perdón, y no era el momento, digamos, de retirar esa ayuda cuando todavía no había terminado la crisis, y hoy por hoy, justamente, se trata de 32.000 pesos y se cierra la posibilidad de que se inscriban más personas en este momento tan delicado, donde, ¿cuánto es? 160.000 pesos lo que se necesita. Aproximadamente 170.000 pesos. O sea, sí, a ver, por un lado a mí no me corresponde opinar sobre las políticas sociales, pues fui ministro de esa cartera, pero más allá de eso, y entendiendo la situación claramente, creo que es un montón de gente que no le alcanza la plata, eso está claro en Argentina. Sí. Exacto. ¿Hola? Daniel. Me parece que se cortó. ¿Se cortó? Sí, no, 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 no. No, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Sí, Daniel, otro de los problemas que existen con el Ministerio de Desarrollo, y que ahí vos nos podés contar un poco qué es lo que pasa, es que no llegan los alimentos a los comedores. ¿Qué es lo que pasa? ¿No le venden los, los fabricantes de alimentos no le venden al Ministerio? Lo que pasa básicamente es el 100% de inflación, y entonces le cuesta al Ministerio comprar alimentos, porque ahí se presenta una licitación, después hasta que le pagan, el precio sube, eso es un ida y vuelta siempre complejo. Lo que le pasa al Ministerio, lo que le pasa a una familia, lo que le pasa al comedor. En los comedores se arranca comiendo todo lo que se puede, y se termina el mes con fideos, harina, arroz, polenta, porque a medida que se van quedando sin plata, compran lo que se puede. Bueno, pasa lo mismo con el Estado, que para comprar alimentos, en un contexto inflacionario, tiene dificultades, compra los alimentos que puede, y ese es parte del problema. Yo creo, seriamente, que más allá de cómo compra el Estado, el problema central argentino es que tenemos que lograr que comer sea barato, que es un conjunto de alimentos, que son la canasta básica, yo no creo todos los alimentos, pero un conjunto de alimentos, que son la canasta básica, tienen que estar separados del resto, tienen que tener reglas distintas, no es lo mismo comer que no comer, y no es lo mismo la canasta básica, que otro tipo de alimentos que sí, para mí, tienen que estar atados a las reglas del mercado. Pero lo que son los productos básicos, tienen que ser accesibles, eso resolvería no solo el problema del Estado para comprar alimentos, sino del comedor comunitario, que el comedor comunitario hoy recibe donaciones que le rinden menos, no le rinden menos, porque la gente tiene menos plata, donan menos, compran lo que pueden, de vuelta, a medida que avanzan del mes, reciben menos donaciones, y terminan comprando fideos, harina, arroz, polenta, con esa misma dificultad. Yo creo que hay que establecer un criterio claro, respecto a que la canasta básica de alimentos, no es lo mismo que el resto, tiene que tener otro tratamiento distinto, a otros alimentos, o a otros productos. Y si no una cosa es, que yo produzca sillas, y que eso sea regla del mercado, y que si la rendo caro o barato, sea mi problema y yo compito. Y otra cosa es leche, carne, frutas y verduras, que hace en esencia a la buena nutrición, sobre todo en los chicos. Daniel, vos acá mismo, en nuestro programa, dijiste, hace como un año y medio, más o menos. ¡Qué memoria! ¡Qué memoria! Más que la de mi psicoanalista. Un gobierno no resistía dos años de inflación alta, de inflación, creo que habías dicho en ese momento, por encima del 80%. Estamos por encima del 100. Y vamos por el segundo año, yo. Estamos en una situación muy crítica. La inflación general fue 6,6. La inflación de alimentos fue casi 10 este mes. Y la inflación en los barrios, hay una institución que mide, sería como el index de los barrios, para decirlo así, que mide los alimentos en los barrios más pobres, fue de 13,8. Está claro que es un problema serio. Y está claro que eso, además de todos los perjuicios económicos genera, en términos de que la gente no le alcanza, que es en deuda, que aún trabajando se es pobre, hay un problema más, para mí, más grave aún, que es la malnutrición infantil. Porque nosotros, los que estamos hablando, comamos mal, es un problema relativo, porque ya somos gente grande, que tenemos una estructura ósea armada, tenemos un desarrollo ya adquirido. Ahora, un neno y una nena que come mal, no va a lograr el peso y tasa que corresponde, no va a atender bien la escuela, va a reproducir la pobreza, y por eso me parece a mí, que el gran problema, el precio de los alimentos, más allá de todos los perjuicios evidentes, económicos y de desesperación que genera, es la malnutrición de los chicos, que es generar futuras generaciones, con problemas de pobreza extrema, sostenida. Sí, yo coincido plenamente con vos, y creo que hay otro problema, que también hace al futuro de nuestra democracia, de nuestra sociedad, que es sumar, esta situación, que se vive en los barrios populares, sobre todo con tanta dificultad, sumar a las dificultades que empieza a tener, la clase media, y la clase media trabajadora, de los centros urbanos, como por ejemplo, estos apagones. Porque todo eso termina siendo un combo, que lo que genera a la gente, es sensación de indefensión, que no hay nadie que los represente. Sí, desesperación, absolutamente. Para mí, la sociedad se siente, que nadie la mira, que nadie la ve, que nadie la acompaña, y que nadie le resuelve los problemas. Eso es, frente al problema de inseguridad, muchas veces, y vemos muchos reclamos de inseguridad, frente al problema de los precios de los alimentos, que es la sensación de que uno, no sabe qué sale cada cosa, ni dónde está parado, y frente al problema de la prestación de servicios. Muy fuerte, ahora con el tema de no tener luz y agua, en este contexto, es tremendo. Pero esa sensación de que uno habla, no sabe con quién, que hay una máquina que le responde, que viene alguien de... Tremendo, eso de las máquinas de... Mira, eso es tremendo, pero además viene alguien, mira, dice, no, esto está por resolver, hay que cambiar este cable, o tenemos esta palanquita a tocar, y después no vuelve la luz. La sensación también de maltrato, o sea, o una sociedad que se siente maltratada, o se siente sola, en términos de seguridad, en términos de precios, y en términos de servicios. Es una presión eso, ¿no? Bueno, pero ahora está muy fuerte el tema de... de la luz, que es tremendo, decididamente tremendo, con estos calores, pero la sensación de un montón de gente, que tiene un problema, con el teléfono, con la luz, con el gas, con lo que fuera, es que no sabe cómo hacer, que rebota en todos lados, que habla con una máquina, que parece como... como broma, básicamente, que uno siente que... no sabe si dejó el pedido o no, si le tomó el reclamo o no. Además, en un contexto donde se recortaron subsidios, donde la gente cada vez paga más por los servicios... Absolutamente. Bueno, es un malestar. Porque cada vez está más difícil, y está claro que el servicio no se presta. Qué problemas, ¿no? Qué problemas que arrolla... Y realmente es desesperante, el tema de no tener luz y agua hoy es desesperante, pero esa sensación, de que uno no sabe si le están tomando el pelo o no, yo he tenido, en mi familia, nosotros hemos tenido problemas, y no sabemos si dejamos el reclamo o no, si se entendió o no, si la maquinita tomó o no es lo que planteó, es como la sensación... ahí lo que falta es el Estado, o sea, presente en el Estado. es que es eso el acompañamiento, por eso, digo, acompañamiento no me refiero a que uno le ponga el abrazo, sino a poner, a acompañar, a resolver y acompañar problemas, tanto cuando uno tiene un problema de seguridad, cuando uno tiene que ir a comprar y no sabe en qué precio se está, como cuando tiene un problema con un servicio y queda bollando en el aire sin saber qué hacer. Bueno. Muchas gracias, Daniel, como siempre por atendernos.